Hola fútbol fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click for view goals Abajo tenés el link para ver los goles, con que el Borussia Dortmund empezó a sacar la cara Klopp dijo que se iban a salvar del descenso y ya empezó a hacer su trabajo Le ganó 3-0 al Friburgo en el Magui Solar Stadium Con un gol de Marco Reus del crack que tiene el Borussia Dortmund Y doblete de Aubameyang, con este resultado, salió de la última posición y lo dejó al Stuttgart Con 18, Friburgo con 18 y décimo sexto quedó el Dortmund con 19 Sacó un poco la cabeza del pozo y calculamos que con el equipo que tiene va a andar bien Tiene que empezar a levantar cabeza Y el equipo de Friburgo, que perdió, quedó abajo del Dortmund con 18 puntos El Friburgo formó con Burki, Torrejón, Kermas, Offler, Gunter, Sorg, Darida, Franz, Smith, reemplazado por Sahin Klaus, Deli, Nils Peterson y Maximilian Phil El Dortmund fue con Wendelfeller, Matt Hummel, que había pedido perdón a los hinchas en esta semana Subotic, Mercer, Pisek, Kagawa, Sahin, Ikay Gundogan, reemplazado por Mathias Ginter Marcos Reus, autor del gol, el crack, reemplazado por Eric Mikarian, Kampel, Blazowski y Emmerich Abemaia, que colocó un doblete Bueno, fue todo del Dortmund, muchísimas situaciones de gol, a pesar de que el otro equipo tuvo más la pelota El Friburgo no pateó al arco prácticamente Encima Roman Burki tuvo una actuación extraordinaria con 9 atajadas Muchas situaciones de gol para el Dortmund Y 3 se reflejaron en la red Y con este triunfo respira un poquitito el equipo amarillo El primer gol fue del crack Marcos Reis Una jugada muy rápida por el centro de Aben Mayag Se la dio a Roig para que haga el gol, ¿no? A Ben Mayag Y Roig ya prácticamente bajo el arco A los 9 minutos se abría el marcador y respiraban los amarillos Y después vino el doblete de Aben Mayag Una salida mala del equipo colorado Salió de contragolpe un pase excelente de Gundogan Para Aben Mayag Que de derecha bate tranquilamente al arquero Y coloca el partido ya en 2-0 Y ya para el final para decorar el resultado Otra vez Aben Mayag A pase de Kagawa Que lo dejó solo Y Aben Mayag del lado izquierdo Coloca el partido 3-0 Da la cabriola Para estar contentos Los del Borussia Que empezaron a sacar la cabeza En la Bundesliga Porque estaba complicado Pero Sacaron la cara Y colocaron el partido 3-0 Lo dejó al figurbo abajo Y salió de la zona más crítica Igual sigue al fondo Pero bueno Se calcula que va a empezar a mejorar A partir de ahora A la derecha de arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver los 3 goles Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau